Bueno Nakamas, voy a explicaros primero el contexto de este vídeo porque la verdad que ha sido bastante random, ¿vale? Es un vídeo que de hecho posiblemente sea cortito y sencillito, pero que me he despertado con la necesidad de hacerlo. Y es que literalmente hoy sí que tenía pensado grabar vídeo, pero iba a ser otra cosa, iba a ser una elecciones de Nakama. Hasta que me he despertado, literalmente ha sido cuando me he despertado y me ha venido una cosa a la cabeza. Y ha sido como, oye, en un momento, Oda, ¿cómo la ha liado en One Piece? Pero literalmente en un momento, o sea, en 10-15 capítulos, Oda ha cogido y ha dicho, a ver, ¿dónde está One Piece? Aquí, vale, pues date la vuelta que te voy a poner mirando pa' cuenca porque todo esto no va a tener ningún sentido. Ule, brother. Y así es como ha nacido este vídeo, ¿vale? A raíz de una mini reflexión, con lo que lo que os traigo hoy se podría llamar algo así como una especie de reflexión o de, a ver, Nakamas, vamos a ponernos serios y a replantearnos lo que está pasando en One Piece porque esto no es normal. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo, como bien os he mencionado, algo así como una reflexión, ¿vale? Oda, en cuestión de muy pocos capítulos, ha cogido y ha dado la vuelta a absolutamente un montón de cosas que creíamos literalmente que eran verdades o evidencias y que Oda, una vez más, ha demostrado, pero de hecho, ha demostrado más que nunca, que no se puede dar absolutamente nada por sentado en esta serie. Nosotros ya sabemos que Oda es un autor que le gustan mucho los plot twists, crear misterios que parece que van a tirar por un lado y luego por otro, pero de verdad que lo que ha hecho en estos últimos capítulos no tiene absolutamente ningún nombre. Desde el final de la batalla de Luffy, con el Gear 5 y las revelaciones de su fruta y todo, hasta este ultimísimo capítulo 1058, si no recuerdo mal. Bueno, básicamente que nada, entre 15 y 20 capítulos, Oda ha dado un vuelco absoluto a la serie y hoy venimos a comentar algunos de estos vuelcos, ¿de acuerdo? Seguramente haya más que se me hayan pasado o que intencionadamente no he comentado porque quiero que vosotros en el chat, Nakamas, bueno, en el chat, en los comentarios, vayáis ahí y pongáis vuestra aportación, vuestro comentario, vuestro plot twist personal en esta serie, ¿vale, Nakamas? Nakamas, pero como no, antes de empezar me encantaría ya lo que es menester, ¿no? Lo que es ya obligatorio, básicamente, y es pediros que si no estáis suscritos al canal, ya sea porque me acabáis de conocer, ya sea porque me veis frecuentemente o por cualquier motivo, que si estáis aquí, Nakamas, me deis la oportunidad y os suscribáis al canal, ¿de acuerdo? Me encantaría cerrar el año con 170.000 Nakamas, vamos ahí poquito a poco acercándonos, pero esto no puede parar, ¿de acuerdo? Así que si estás por ahí, Nakamas viendo y no estás suscrito, agradecería muchísimo que le des al botoncito. Vale, Nakamas, empecemos lo primero de todo con posiblemente el mayor plot twist en todo One Piece, ¿vale? Que ha habido hasta ahora, por lo menos hasta la fecha, este es el mayor plot twist de todos y es lo que tengo en esta maldita gorra, Nakamas. La Gomu Gomu no Mi. Gomu Gomu no Mi, o bueno, tras cierto capítulo, Ito Ito no Mi. Oda aquí ha roto con lo establecido y con lo que ya sí que sí, dábamos 100% por hecho y es que Luffy podría tener muchas cosas, ¿no? Un hacky increíble, una voluntad heredada de Joy Boy, fuera lo que fuera, pero también dábamos por sentado que lo que había dentro de Luffy era la Gomu Gomu no Mi, el poder de la goma. Y de repente en el capítulo, ya no recuerdo si 1042, 1043, por ahí más o menos, hace 15 capítulos aproximadamente, de repente Oda dijo, Eits, relaja la raja compañero porque lo que tiene Luffy no es la Gomu Gomu no Mi, lo que durante más de 25 años, lo que durante más de mil capítulos, has creído que era el poder de la sencilla y llana goma, resulta que no, que es la Ito Ito no Mi, la Zoan, para empezar una Zoan, ¿vale? Que Luffy tenga una Zoan es como que ya descuadra bastante, pues bueno, pues que tenga la Zoan mitológica de un dios, el dios del sol, ¿vale? Y todo lo que trae consigo mismo, como por ejemplo el Gear 5 o cositas bastante interesantes que hemos ido viendo durante la serie, ¿no? Como esa facilidad para atraer a la gente y demás, la cual, como insisto muchas veces, no es por la fruta. La fruta potencia el efecto natural de Luffy, pero Luffy es así ya per se, por eso la fruta eligió a Luffy. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, ¿de acuerdo? Básicamente ese es el primer plot twist y algo que ha dado la vuelta ya totalmente a la serie, que Luffy no tiene la goma, Luffy tiene la fruta de un dios. Y esto potencia muchas cosas, como que por ejemplo Kurohige, quien presuntamente tiene la logia de la oscuridad, la Yami Yami no Mi, pues que igual no es tan Yami Yami no Mi y por eso es una logia tangible, que recibe golpes, que es tan peculiar, pues efectivamente porque no es una logia, sino porque será otra Ito Ito no Mi de un dios de yo que sé qué, tiene toda la pinta. Pero bueno, primer punto de Oda volteando toda la serie en estos últimos 20 capítulos, de Gomu Gomu a Ito Ito. Vamos con otro plot twist también, muy reciente, un poquito más adelante de hecho de la Ito Ito no Mi, y es uno que también rompió con todo lo establecido, ¿vale? Y es el señor Baggy el payaso. O sea, ese hombre, vale que Oda lo admire, vale que sea el favorito de Oda, el personaje favorito de Oda, pero es que aún así, lo que Oda ha hecho con un personaje tan ridículo en principio como Baggy, es una locura. Porque bueno, ya la figura del Shichibukai, según iba avanzando la serie, íbamos acercándonos a los Yonkos, el time skip, ya es cierto que la figura del Shichibukai iba quedando un poco más obsoleta, un poco más como de planos bajos a Luffy, y sí que se podía entender esa broma, ¿no? De que Baggy acabara siendo un Shichibukai, ¿no? Porque ya el Shichibukai era como algo más inferior a Luffy, entonces bueno, pues se podía permitir ese margen de broma, ¿no? Pero de repente llegan las noticias, llega que Kurohige y Shanks permanecen como Yonkos, que Luffy ha arrebatado el puesto a uno de ellos y que el otro es el puñetero Baggy el payaso. Claro, la bromita del Shichibukai es una cosa, pero es que estamos hablando ya de algo serio, ¿no? O sea, nosotros nunca en la vida habríamos imaginado que un personaje absurdo o ridículo podría llegar a ser un Yonkou, ¿no? Porque es como joder, los enemigos finales, piratas, por donde se va a mover todo el nuevo mundo y las sagas a partir de ahora, y coge y te mete al puto Baggy, y encima te lo mete relativamente justificado. O sea, quiero decir que, como vimos en el último capítulo con todo lo de Cross Guild y demás, vemos que coño, que realmente Baggy es un personaje que aunque sea débil y sea ridículo, entre su suerte y su historial, es que tiene todas las papeletas para poder ser un Yonkou, lo único que le falta realmente es la fuerza. Entonces, una vez más, aquí Oda ha pegado un giro que no tiene ningún sentido, o sea, un giro que es loquísimo para la serie y porque vosotros hace 100 capítulos, ya no digo al principio cuando conocimos a Baggy, ahí aún menos, pero es que hace 100 capítulos tú pensabas en los nuevos Yonkous y te imaginabas un Luffy, un Kid, un Lou, un Kurohige y un Shanks, te imaginabas cinco emperadores nuevos, y de repente, pues nada, tomamos por culo, Lou y Kid, y le metemos para adentro al puto Baggy. O sea, está loquísimo. La siguiente locura que ha hecho Oda en estos últimos capítulos va bastante de la mano de Baggy, ¿vale? Y es literalmente, pues, el negocio barra empresa, barra lo que sea, que ha nacido a manos de Baggy, y ojo a esto, de Crocodile y de Mick Hawk. Otra locura que, bueno, la meto dentro de Cross Guild, ¿vale? Que nos aparezcan Crocodile y Mick Hawk, que se juntan junto a Baggy, para crear una organización que es literalmente, posiblemente, de lo más revolucionario de One Piece. O sea, un cazarrecompensas de marines. O sea, a nadie seguramente se le hubiera ocurrido esto, pero es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, un marine va tranquilamente por la calle y no le puede pasar nada, a no ser que sean piratas de lo que está rodeado o cualquier cosa. Sin embargo, ahora un marine no puede ir tranquilamente por la calle. Ahora mismo un marine va paseando por Lodgstown mismamente, y como haya un tío cazarrecompensas, o un tío muerto de hambre, o un tío desesperado por dinero, coge y le corta la cabeza a ese marine y se lo entrega a Baggy, Mick Hawk y Crocodile, se lo entrega a Cross Guild, y le dan dinerito y se va tan tranquilo. Ahora mismo Baggy y compañía lo que han hecho es que un marine no pueda ejercer tranquilamente de marine. Eso es una revolución en el mundo de One Piece, y el motivo principal, de hecho, por el que Baggy ha sido nombrado Yonko, y por el que tanto Baggy como los otros dos, Mick Hawk y Crocodile, han tenido una subida de recompensa estratosférica. Con lo que realmente se podría decir que Cross Guild ha sido de estos últimos capítulos también una de las mayores revoluciones para One Piece, porque ha creado de una manera u otra una nueva entidad, ¿vale? Por un lado están los Yonko, que sí, Baggy está adentro, pero da igual. Los Yonko, los revolucionarios, los Ichibukai así un poco a medias, aunque estén abolidos, y luego, por otro lado, está ahora Cross Guild. Es que Cross Guild está a ese nivel ahora mismo, de fama y de repercusión, revolucionarios, Yonko, Cross Guild. Oda te ha metido esto también en los últimos 20 capítulos. Vais viendo poco a poco la de cosas que ha querido meter Oda en poquísimo tiempo. Vamos con otra santa barbaridad. Abandonamos Baggy y Cross Guild, pero nos quedamos en los Yonko. Y es que nos quedamos con el señorito pelirrojo, Shanks. Ese personaje tampoco se ha quedado corto Oda con él, ¿vale? Porque de no saber prácticamente nada de él, de no conocer sus intenciones, de no saber nada de nada, más allá de esas famosas dos, tres actuaciones concretas que ha tenido en Marineford, Reveria y tal, pues ahora, tras acabar el arco de Wano y aprovechando el tirón que tendría con Film Red, Oda ha querido meter a Shanks como un personaje ya activo. No es un personaje que, como hasta ahora, ha estado a las sombras, tranquilito, sin causar mucha movida, pero con título de Yonko, y pinchando y cortando un poquito a las sombras, ¿no? Que si me reúno con el Reverie, que si paro la guerra de Marineford, porque como muera más gente aquí se lía Petunia. Muchas cosas, bueno, de sutiles movimientos. Pero ahora de repente ha dicho Oda, vamos a ponernos serios. Pues, Shanks, ponte a pasear, acércate un poquito así por las inmediaciones de Wano y déjanos claros a todo el mundo que quieres ir a por el One Piece, ¿vale? O sea, ahora mismo lo que ha hecho Oda ha sido meter una carta más en toda la partida. Una carta, además, muy importante, ¿vale? Porque hasta el momento dábamos por hecho, al igual que dábamos por hecho que Vagi nunca sería Yonko o que Luffy tenía la Gomu Gomu, dábamos por hecho que Shanks no estaba especialmente interesado en la búsqueda por el One Piece, sino que él simplemente quería impulsar de alguna manera a Luffy para que lo consiguiera, ¿no? Pues bueno, no sabemos cuáles son los planes que tiene Shanks para la nueva era, pero Oda ha confirmado que tiene unos planes para la nueva era. Todavía lo desconocemos. Lo que sí que sabemos es que ahora mismo, sea para impulsar o no a Luffy, Shanks está en la carrera por el One Piece y Shanks va a hacer cosas y ahora mismo es competencia de Luffy. También, repito, en los últimos 15 capítulos ha hecho todo esto. La siguiente cosa es una que realmente esto no ha sido en los últimos 15 capítulos, pero sí que se ha dado en las noticias en estos últimos capítulos, ¿de acuerdo? Es algo que ya lleva tiempo y son los resultados del reverie. Esto es algo que, repito, ya llevaba bastante tiempo sabiendo que había pasado algo, pero no sabíamos el qué. Pues bueno, ahora justo en este margen de caos de capítulos que ha querido crear Oda, ha decidido también meter algunos de los resultados, ¿vale? Sabemos por un lado la muerte de Cobra, algo que realmente ya sabíamos que había una muerte y tenía toda la pinta de que efectivamente era Nefertari y Cobra el que había mochado. Pues sí, pero lo que no esperábamos bajo ningún concepto era que Sabo presuntamente ha asesinado a alguien, algo de lo que a día de hoy sigo sospechando bastante, que Sabo asesinara a Cobra. Es algo que no me encaja mucho y a ninguno nos encaja. Así que bajo... A no ser que hubiera alguna circunstancia que justifica este acto y que fuera incluso por el permiso del propio Cobra, ¿vale? Pues por alguna razón para que Vivi escapara o cualquier cosa, pues podría ser, pero en principio sospechoso. Sin embargo, de momento la noticia es esa, que Sabo ha matado a Cobra. Y por otro lado, que Vivi está desaparecida. A mí en lo personal, yo apuesto totalmente a que Sabo se ha llevado a Vivi para protegerla de una manera u otra y que tarde o temprano pueda acabar o en Arabasta o con los propios mugiwaras de vuelta. Cualquiera de las opciones es muy viable. Sin embargo, esto no deja de ser un terrible notición. O sea, el rey de Arabasta ha muerto y la princesa está desaparecida. Ahora mismo Arabasta está sumida en un caos absoluto y en principio los revolucionarios tienen la culpa de esa revolución. Todo esto va a traer grandes repercusiones y posiblemente Oda haya querido preparar esta situación para ya enfocar un poco esa guerra final, ¿vale? donde los conflictos entre Luffy y el gobierno mundial estén los revolucionarios de por medio apoyando a Luffy y por otro lado para que Luffy tenga una motivación para enfrentar al gobierno que sería Vivi o Sabo en este caso porque de ninguna manera Luffy, si no tiene motivos, no va a ir así porque sí, por la gracia de Dios, a por el gobierno mundial. Si no se meten con él o con alguna cama suyo, él no va a ir. Ha quedado claro hasta ahora. La única vez que lo ha hecho ha sido en Marineford por Ace y en Ennis Lobby por Nico Robin. Si meten una cama de por medio, se ha liado. ¿Y qué pasa? Ahora mismo tanto Sabo, hermano de Luffy, como Vivi, una cama de Luffy, están en problemas de una manera u otra por el gobierno mundial. Con lo que, atentos a todo esto. Pero que todo esto se haya revelado también en estos pocos capítulos es una santa barbaridad. Y en principio, así que me vengan a la cabeza, estos son la mayoría de las cosas especialmente locas y revolucionarias que ha querido meter Oda. ¿Qué pasa? Habrá más que iremos viendo en estos capítulos seguramente. Ahora mismo sabemos que es de Shanks, que es de Baggy y que es de Luffy. Pero queda un Yonko por conocer todavía. Todavía queda por saber qué ha hecho o qué va a hacer Kurohige. Posiblemente el Yonko más importante ahora mismo que hará rivalidad contra Luffy por el One Piece y demás. Entonces, por un lado, Kurohige, quedan cosas por hacer. Y todavía seguramente queden muchas cosas que ahora mismo en nuestra cabeza no entran y no podemos imaginar o recrear, al igual que no podíamos imaginar que Baggy fuera un Yonko. Entonces, este vídeo me parece que es bastante interesante para reflexionar sobre las cosas que están pasando en One Piece y que posiblemente esto, llevamos 10, 15, 20 capítulos así, pero es que posiblemente esto siga a más. O sea, ahora mismo Luffy todavía está con los Nakamas en el barquito camino a saber a qué isla. Pues ahí todavía se pueden dar más noticias, repito, de Kurohige y de Sabo y de Bibi y de un montón de personajes que están como todavía colgados en el aire, pero hace falta saber cosas de ellos. Pues lo dicho, entre eso y que empezamos un nuevo arco, ahora mismo el mundo de One Piece, Oda ha decidido revolucionarlo de una manera que en 25 años nunca ha estado así. Ni en Marineford, ni en Impel Down, ni en absolutamente ningún lado se ha dado una situación tan loca como esta. Así que nada, Nakamas, en principio hasta aquí llegaré al vídeo. Como bien os he comentado, me gustaría que vayáis abajo y aportéis vuestro granito de arena comentando alguna cosa que igual no he comentado o que para vosotros es bastante locura y no lo he comentado porque igual ni la consideraba tan siquiera. Todo eso ahí abajo, Nakamas. Y ya de paso, entre el vídeo y los comentarios en medio, ahí tenéis lo que os he dicho antes, el botoncito de suscripción, el cual pues la verdad que ya sabéis, Nakamas, ya sabéis el tema. Estaría muy agradecido si os suscribís y me ayudáis con todo esto. Así que nada, Nakamas, un besazo, regaladme un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si todavía no lo estáis y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!